¿Qué serán tres las hijas de Dena? Tres serán tres y ninguna era buena. Tres serán tres y ninguna era buena. Tres serán tres y ninguna de las tres era buena. Rubia, castaña y morena. Tres serán tres y ninguna de las tres era buena. Tres serán tres y ninguna era buena. Rubia, castaña y morena. Rubia, castaña y morena.